El principal desencadenante o gatillante de lo que es la fibromialquia va a ser un evento estresor o un estrés marcado y hay diferentes tipos de situaciones que nos llevan a estrés y que pueden desencadenar esto. Por ejemplo, no sé, una persona que recibe una noticia no esperada, una terrible noticia o que afronta una situación difícil o un evento catastrófico o después de un estrés postraumático, pueden desencadenar este tipo de enfermedad o este síndrome de fibromialgia. Y no solamente de forma inmediata, sino a veces de forma tardía. Se ha visto que, por ejemplo, niños en los cuales han sido sometidos a estrés familiar constante, de repente a maltrato infantil, a abuso sexual, se ha visto que estos tienen mayor riesgo y mayor posibilidad de presentar este fibromialgia en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!